¡Hey! ¿Qué tal amigos de Mi Gente TV? Les habla su gran amiga Camila Loman y los invito a que no se pierdan la revista Mi Gente TV. ¡Besos pues! Bueno, esos inicios de Camila Loman desde los cuatro años, fue mi primera presentación en la ciudad de Cali, yo soy caleña, a los ocho años en el Factor XS, a los 13 años en Angelitos, empecé a tocar piano empíricamente a los 13, a los 15 años Violín y me gradué en un colegio artístico, entonces yo era la artista principal de la banda de todo el colegio, Centros Comoverciales, Mono Núñez y desde ahí imagínate, desde los cuatro años ya graduándome en mi colegio pues yo dije esto es lo mío y gracias a Dios por el apoyo de mi equipo de trabajo y mi familia, ya vamos por el cuarto éxito que es Mala. El género popular me empezó a atrapar mucho, esos instrumentos que tiene, que un requinto, una trompeta, un acordeón, poder hacer música nueva, poder hacer magia, habla mucho del despecho y me encanta porque es una época en que todos pasamos, me incluyo porque también he pasado por esa época, entonces me atrapó mucho. Bueno, Mala, una canción que quería sacar y escribir hace mucho tiempo, es una canción de Mauricio Villegas, un chico de acá de Bogotá, yo le decía a Mauro y mis productores musicales, les decía, quiero sacar una canción que después de una relación amorosa, tormentosa, que uno diga, ve, como que uno queda con esa espinita, uno que hace, a veces las mujeres se encierran de pronto a llorar y al despecho, pero con esta canción yo les digo que se vayan de fiesta, que gocen, salgan con sus amigas, pongan su mente en otra cosa porque si se quedan pensando ahí en la persona, pues ahí pierden el tiempo. Mis amores, no se pierdan la revista Mi Gente TV porque está súper buena, hay unas cosas gracias por ver excelentes, recuerdo seguirme en redes sociales, en Instagram como arroba Camila Loman, con N a lo último, mi Facebook Camila Loman y no se pierdan mi más reciente éxito, Mala, el video oficial, a darle like. Dios los bendiga, besos pues.